¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido entre riqueza? Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensa Yo estrenzaba en mi guitarra impugnándole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llega cuando toca Y a los que le doy la mano saben cómo está la cosa Sé que muchos me recuerdan como loco de la cuadra La vivió en mi bicicleta que nunca se me arrancaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Y ahora ya comemos carne, el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traiciones Que por mi cuenta corren ser firmes con los que fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Quedamos, quedamos complacido y seguimos avanzando